Hola, bienvenidos de nueva cuenta a la aula virtual de las orquestas populares del Alcaldista Palapa. Nosotros no somos parte del componente de orquestas de rock y vamos a comenzar con las sesiones correspondientes al mes de junio. En esta nuestra primera sesión vamos a aprender a tocar un blues de 12 compases en mi menor, en la guitarra obviamente. Vamos a comenzar señalando los tres acordes que vamos a utilizar. Vamos a utilizar una posición especial que se llama de quintas, solamente vamos a utilizar dos cuerdas por acorde. En el acorde de mi menor vamos a utilizar la quinta y la sexta cuerda. La sexta cuerda suena al aire y la quinta cuerda suena en el segundo traste y vamos a agregar un pequeño movimiento del segundo al cuarto traste. El acorde de la menor lo vamos a tocar de la misma manera, solamente que una cuerda abajo. Es decir, quinta cuerda al aire y cuarta cuerda en el segundo traste y en el cuarto traste. Y finalmente vamos a utilizar el acorde de 17, el cual vamos a pisar de la siguiente manera. Quinta cuerda en el segundo traste, cuarta cuerda en el cuarto traste y vamos a hacer el cambio melódico a la cuarta cuerda en el sexto traste. Esta posición requiere un poco de práctica porque hay que elongar un poco los dedos, pero se consigue con un poco de disciplina. Muy bien, ahora vamos a ver el ritmo preciso con el que vamos a tocar nuestro ritmo de blues. Muy bien, vamos a utilizar lo que se llama octavo rolado o ritmo atresillado. Y suena de la siguiente manera. Vamos a tocar octavos, pero los octavos no suenan como los habíamos estado tocando siempre. Por lo general los octavos son simétricos, es decir, las notas tienen la misma duración. Pero en el blues, en las figuras de blues no. Vamos a hacer una nota ligeramente más larga que la otra y va a sonar de la siguiente manera. Es decir, en lugar de sonar así, va a sonar. Y ahora, utilizando el pequeño cambio melódico que hacíamos en cada acorde, sonaría así. Un, dos, tres y cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Como estamos en un compás de cuatro cuartos, la cuenta va a ser del uno al cuatro. Y eso va a ser un compás. Muy bien, ahora como dijimos al inicio del video, es un blues de doce compases. Y vamos a ver cómo distribuimos los tres acordes a lo largo de esos doce compases. Muy bien, vamos a dividir esos doce compases en tres secciones de cuatro compases cada una. La primera sección vamos a permanecer en el acorde de mi menor. Es decir, cuatro compases de aquí. Un, dos, dos y dos y tres y cuatro. Tres y dos y tres y cuatro. Cuatro, dos y tres y cuatro. Muy bien, en el segundo acorde, perdón, en la segunda parte de cuatro, en el segundo bloque de cuatro compases, vamos a permanecer dos en el acorde de la y dos en el acorde de mi. Es decir, sonaría así. Un, dos, tres, cuatro, dos, dos, tres, cuatro, tres, dos, tres, cuatro, cuatro, dos, tres, cuatro. Muy bien, y en el segundo bloque, perdón, en el último bloque de cuatro compases, vamos a tener un compás en el acorde de si mayor, uno, tres y cuatro, un acorde en el, perdón, un compás en el acorde de la menor, dos y tres y cuatro, y los últimos dos acordes vamos a permanecer en el acorde de, los últimos dos compases, perdón, en el acorde de mi menor, uno, dos y tres y cuatro, uno, dos y tres y cuatro. Entonces, nuestro blues de doce compases va a sonar de la siguiente manera. Voy a ir contando la estructura para que puedan seguirla mejor. un, dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro, tres, seis, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, 1, 2, 3, 4, 10, 2, 3, 4, 11, 2, 3, 4, 12, 2, 3, 4, y eso se va a repetir a lo largo de toda la pieza lo que sea necesario. Esperemos que el video les haya servido y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.